Finlandia se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN el martes, completando un cambio histórico en la política de seguridad del país. El ministro finlandés de Asuntos Exteriores, Pekka Avisto, completó el proceso de adhesión con la entrega de un documento oficial al secretario de Estado estadounidense, Antoni Blinken, en la sede de la OTAN en Bruselas. El presidente finlandés Sauli Ninisto pidió la rápida adhesión de su vecina Suecia, cuya solicitud de ingreso ha sido frenada por Ankara. La adhesión de Finlandia representa la primera ampliación desde que Macedonia del Norte se unió a la alianza en 2020.